¡Helazza de vida! voy a mentir, tuve muchos problemas esta semana, muchas discusiones y algunas cosas que me enteré bastante feas, entonces no fue una semana bastante fácil, sin embargo pues hoy es una nueva semana, es un nuevo día y dijeron saben que son las 3 de la tarde, bueno si son las 3 de la tarde para cuando estoy grabando esta guía, dijeron saben que lo grabo y lo subo, para las 5 va a estar más o menos el video a las 4 posiblemente o 3 y media, quien sabe cuánto tiempo tarda en cargarse, pero vamos directo a la guía leyendo las habilidades del héroe y luego directamente ya nos lanzamos al gameplay donde pues nada más voy a jugar con el personaje para que más o menos lo vean, Omar es un personaje que yo ocupaba mucho en plata, me encantaba usarlo, era muy divertido, para mi Omar es un personaje bastante bueno porque aporta bastante la teamfight, a que me refiero, cuando lo sabes usar bien, digamos que el stun que mete es demasiado y aunque sean por cortos plazos de tiempo, jode bastante tanto stun en tan poco tiempo y es algo bastante bueno de Omar, entonces por qué no comenzamos leyendo sus habilidades, que les parecen, primero la pasiva, golpe al estómago, cada vez que Omar inflige daño, tiene una probabilidad de aturdir al objetivo y infligir daño físico equivalente al 10 al 16%, escala con el nivel del héroe de la vida actual del objetivo, tiene un enfriamiento interno de 4 segundos, luego, primera habilidad, imparable, Omar corre hacia adelante y mejora su siguiente ataque normal para infligir 150 de daño físico y arrojar al objetivo del aire, ósea, otro stun, arrogancia, según la habilidad, Omar aporrea en el suelo con su martillo infligiendo 215 de daño físico a los enemigos en rango y reduciendo su velocidad de movimiento en un 50% por un segundo, cada vez que golpea a más de un objetivo, Omar obtiene una carga de espíritu del luchador, al llegar a las 3 descargas, el siguiente uso se activará su golpe de la pasiva, golpe al estómago, ósea, hace otro stun, y la última, el paso del gigante Omar, rota furiosamente con su martillo en círculos, infligiendo 100 de daño físico a los enemigos en rango con cada golpe, se oye muy, muy simple esta habilidad, ¿no?, pues no, porque se combina con la pasiva, cada vez que haces daño, y aquí haces bastante daño, porque son, créanme que con el último, aunque se note poquito el daño, mete muchos stuns, Omar es un personaje de total control, yo lo veo más como control, es un buen tanque, no puro, pero resiste bastante, y aparte de que resiste, mete muchos, pero muchos stuns, es algo que a mí me encanta de Omar, directamente vamos, creo que con Omar, siempre hay que intentar ser el primero en entrar, y si llegas tarde, metete con la ultimate, mete todo el stun, no importar si mueres, tienes que mínimo stunear a alguien, para que el equipo le dé tiempo de hacer algo, también te tienes que fijar bastante en los débiles, y si puedes hacerle counter a un, por ejemplo, que será a un superman, si le puedes hacer counter a personajes con gran daño, y que necesiten movilidad, por ejemplo, puedes detener a los ADC, son ejemplos que necesitas tener en cuenta con Omar, si vas a escoger a Omar, tienes que estar presente en la batalla, siempre ser con la persona con mayor participación, porque necesitas estar a cada rato en la pelea, no puedes estar lejos de una pelea, créanme que entre, porque Omar es una llevadera de asistencias, déjate las kits, no vas a llevarte muchas, pero te vas a llevar unas asistencias, que puede llegar hasta las 30 asistencias o más, en tan poco tiempo de partida, bueno, vamos directamente con sus cercanas y el abuil, las cercanas para Omar, como yo los llevo, son, cuerpo dorado, regicidio y valentía, lo que estos tres aportan son una gran velocidad de movimiento, una gran cantidad de vida al iniciar en early, un poco de amadura, por qué no, para resistir un poco, y aparte de ello, te proporciona créanme que una resistencia bastante factible en early, lo que necesitas para aguantar, en late, obviamente los objetos completan estas cercanas y te proporcionan una supervivencia bastante enorme, yo llevo a Omar con esta build, miren, sinceramente es una build que a mí me gusta, pueden cambiarla a su gusto, simplemente es una idea de lo que podría ser la build, yo la he visto, creo que es el top 1 todavía actualmente de la mejor build, y créanme que a mí, bajo mi gusto, te da un aguante brutal, brutal, sin mentirles, brutal, créanme que con esta build puedes aguantar un montón de torretazos, puedes aguantar un daño brutal de tus compañeros y te vas a regenerar como loco, comenzamos con botas de titán, para tener una resistencia bastante fiable contra los que son de daño físico, luego, coraza de caballero, normalmente este es este, pero con la pura pasiva alcanza, porque aparte de que te da una gran cantidad de armadura, pues el daño que recibas de los enemigos, pues lo vas a reducir, entonces es algo que ya con eso basta, aquí lo único nuevo que te da es más armadura y más vida, pero ya luego en late nada más le agregas a este objeto, pero en late, de ahí pasamos a patrón de Gaia, ya saben, más defensa, más vida, velocidad de movimiento y te regeneras vida, a partir de aquí, de este objeto, es cuando vas a ver un aguante ya un poco más fiable, ¿no?, en las teamfights, escudo de Asterion, más que nada este objeto está para que apoyar a las pequeñas unidades amigas, obviamente, y aguanten más, porque luego tú vas a meterte bajo torre, y mientras tú estás bajo torre, y tus compañeros te están apoyando, mientras estés cerca de los niños, ellos van a tirar los torres bastante rápido, maya del dolor, obviamente, entre más daño que recibas, más daño repartes, y tú, siempre vas a estar en medio de las teamfights, y Medallion de Troya, como verán, vas a estar bien duro en la defensa, pues, mágica, y también vas a tener una gran resistencia física, entonces, es algo que, esta build yo la recomiendo, me gusta bastante, y pues, vamos directo al gameplay, y voy a intentar compensarles los días que falté con más videos, ahorita mismo, terminando este video, cuando ustedes vean que este video se suba, posiblemente yo ya estoy grabando otro, y también empiezo a traer un nuevo juego que se llama Identity Fight, nada más es un gameplay, pero si les gusta, puedo traer más de esto al canal, bueno chicos, hasta la próxima, vayan directo al gameplay. Hola amigos, bienvenidos a That Angel Game, su canal, mi canal, el canal de todos, y bueno, nuevamente con una nueva guía de héroes, al parecer desaparecí, volví a aparecer, he regresado de la muerte, y el lag me acompaña en esta situación, como siempre, ¿no? Sin lag no hay diversión, bien dice el dicho, bueno, pues ni como explicarles el porqué desaparecí tanto tiempo, simplemente no hay explicación, lo dejaremos así, simplemente pues no pude grabar, y tan simple como ello, no pude grabar y se acabó, tuve muchos problemas, y pues, pues la situación me lo impedía, ¿no? El grabar, y pues ya no pude hacer nada, sinceramente, y bueno, vamos a ver si aquí podemos hacer algo, no veo que el equipo venga, Peora se aleja bastante, se pudo haber quedado, pero decidió irse, de hecho la combinación Peora y Omar no me agrada para nada, pero bueno, se me hace muy tonto, una Peora y uno humano, pero podía saber estos pigstrolls, bueno, intentaron robar jungla y pues intenté hacerlo y pues no se pudo, ya, lástima, será para la otra, vamos a darle last hit a este pequeño, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Pues sí, mi objetivo más que nada es intentar grabar una guía de héroes, este, por ejemplo, y otro, ¿no? Y compensarle los días perdidos, pues intentando grabar la mayor cantidad de partidas que pueda, intentar hacer todo tipo de video, y también tengo, tengo, vaya, pensado subir un gameplay de otro juego que se llama, bueno, se llama Identity 5, pero es casi, casi un tipo de Advilite para, pues, para Android, ¿no? Ese es el chiste, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ya, bien, voy a estar rotando a cada rato porque se ve que este equipo va a necesitar bastante rotación y no veo que los demás se aloquen como yo, y si no tan locas, ¿cómo piensas hacer algo? Ya murió, aquí hay tres personas, pero bueno, si no hago las rotaciones yo, ¿quién las va a hacer, no? Esa es la cuestión, me voy a guardar la primera habilidad porque como me toca un Grack en línea, si me jala me escapo fácilmente con ello, vamos a ver si el Kungla se anima a hacerse esto, el buffo, ¿qué diga el dragoncito? Nada, no le interesa, lástima, nada que se pueda hacer, están atacando aquí, quiero creer que el Kungla ya viene, pero está tardando y es un Kungla valka, entonces, tampoco te puedes esperar la gran maravilla cuando ves esa composición, ¿no? Vamos a ver si se animan ya a venir, no veo que el, por el amor de Dios, ¿cómo tardan en venir? Se lo juro por Dios, ¿cómo tardan? Estos vatos se dan su lujo, su media hora y vas a ver cómo van a pelear, bueno, vamos a ver, bien, bien, vaya, perfecto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Omar, se los voy a dejar desde el inicio, no crean que el vato va a hacer miles de kills, de hecho, tal vez, no hagan casi muchas kills, máximo harán cinco o capaz de más, ¿no? A los profesionales acá, pero algo que sí les puedo asegurar es que se van a hacer un montón de asistencias, porque no hay personaje que más moleste con los stuns que Omar, ¿no? Este vato es stun, debería llamarse stun en lugar de Omar, es bastante estresante, créanme, y es porque así es, o sea, esa es su composición, así trabaja él. Bueno, no, este fue un intento fallido de querer intentar detenerme, lo que voy a hacer base, méteme aquí, a ver si podemos aprovechar y acabar con él. Vamos a ver, ahí está, esa es la situación, ¿ven? Ese está constantemente rotando, si tú no rotas no vas a conseguir muchas cosas. Y Omar es ese, Omar creo que es un super bastante bueno y de hecho en el competitivo se ve bastante, bastante, créanme que hasta la fecha yo he visto varios Omares y es porque lo que aporta es bastante bueno, o sea, es stun en gran área y que jode, eso no muchos personajes lo hacen, ¿eh? Entonces es algo bastante bueno de él. Aparte, jugar con él es bastante divertido, entonces, no hay quejas. Es divertido y pues más de ahí no hay más opción, no hay más que decir. Casi, casi la atrapa. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ya va, listas papá. Aquí es cuando entramos nosotros, recibimos todo el daño. Vamos a ver, vamos a ver si podemos recibir el daño de la torre para que se salve el jungla. Perfecto. Vámonos. Viendo la situación aquí, bien. Vamos a ver. Vamos a decirle que ataquen al dragón. No, no quieren atacar al dragón, les da igual. Bueno, está bien lo que él decida. Ven, ya estamos sacándonos un montón de asistencias. Esto es algo bastante bueno. Vamos a intentar seguir rotando, apoyando a cada rato las líneas para nos... para intentar ganar, ¿no? O sea, más que nada, esa presión que nosotros podemos meter es algo que sirve bastante. Ven aquí, más presión. Vamos a intentar aquí. Bueno, si el equipo viniera, pero no van a venir todos, obviamente no les va a dar tiempo. Vamos a ver. Nada, ya aquí no hay más mucho que hacer. El equipo estaba acá abajo y prefirió tirar una torre entre dos magos. Y Scoot está... Allá arriba. En lugar de... Se está haciendo un pollo en lugar de haber tirado la... Bueno, míralo. Es un estándar, ¿qué puedes esperar, no? Vamos a ver. Claro, pues el vato prefiere mil veces hacer esto. Ay, Dios mío. Y... esa peoría fue una tontera lo que hizo. Iría a apoyar abajo, pero sinceramente un Valje contra un Superman no es lo más factible. Aparte, se apuesta que es el tipo con jungla que no le importan las líneas. Entonces, ahí está, ¿ven? No le importan las líneas y prefirió hacerse su jungla. Si no hubiera protegido esto, lo tira. Vamos a intentar ir abajo. Vamos a ver si protege mínimo. No, no va a proteger nada, no le interesa. Eso no es un jungla que sea muy amigable. Mira, no le importa nada. Tenemos un equipo que al parecer no le importa ni siquiera la composición y ni siquiera le importa la situación. Vaya. Vamos a ver si el jungla ya viene. Por favor, por el amor de Dios, que ya vengan. Vamos a ver si ya, por favor, pueden venir. Gracias. Gracias. Vamos a ver si los miles de stun que metemos afectan bien. Nos vamos, por fin. Vaya, si el equipo viniera, yo me encargaría de hacer todos los stuns y créanme que los acaban rapidísimo. Pero obviamente el equipo no viene, le da bastante, bastante, bastante igual y pues eso ya es un problema bastante grande, ¿no? Cuando al equipo le da igual la composición o no le importa apoyar, eso ya es algo que afecta. El jungla no se echó el dragón, por el amor de Dios, y está aquí desde hace rato. Vamos a apoyar a este scud, a ver si podemos terminarlo rápido. Ah, ese equipo está... Es que el jungla no le importa si es el dragón o qué. Vámonos. El Valhinn... No, no vayas por un simple Krik, no vale la pena. Ale el Krik... Vámonos, 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 vámonos. A ver si podemos llegar a tiempo y salvar esto. Creo que sí podemos, eh. Creo que sí podemos. Bien, 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 bien. Uy, papá, bien. Esa es buena, Valhinn, bien. Vaya, bien. Las asistencias llueven aquí. A mí me llueven las asistencias. Muy bien, muy bien. Vamos a intentar paralizar a este tipo. Vamos a esperar a que vengan. Bien, estuneamos. Más stun, más stun, perfecto. El stun aquí va a venir de gratis, ¿no? O sea, viene regalado. Me jala, pero pues lástima por ti, ¿no? Vamos a estunear a este tipo más tiempo. Más stun, más stun, ahí está. ¿Tú crees que me vas a tener en el pastel? Más stun, más stun. ¿Ven? Es una eternidad el stun que dura el Leomar. Harta, créanme que... Miren, 14, vaya. Vamos bien, vamos muy bien. Bastante bien. ¿Ve por Krikna? A ver, su Krikna no lo está haciendo bastante bien. De hecho, pero no es tanto él. Sino la situación es que hay mucho stun de parte de nuestro equipo. Y obviamente mis rotaciones no van a parar. Yo no voy a dejar de rotar a cada rato. ¿Qué te estás haciendo, Scoot? Bueno. Me encantaría saber qué está haciendo el pequeño... Vamos a intentar. Aguanta, se va a meter aquí. Aquí es cuando tenemos... Ahí está. Bien. Se jala una de nosotros, pero aquí es cuando entramos nosotros. Stun, vaya. Stun regalado. Bien, más stun, más stun. Bien, muy bien de nuestra parte. Otro stun, ¿por qué no? Órale. ¿Vieron todo el stun que metimos? O sea, fue demasiado. No, a ver, vamos a intentar salvar a nuestra compañera. No, ya es así, ya no puedo. Vámonos. Pero ya hicimos lo que pudimos. Bien, 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 bien. Va, 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 aquí. Aquí es cuando entramos. Sí, oye. ¿Sí vieron todo ese stun que metimos con la última? Por Dios. Report Superman Feeder. Ay, Dios mío. Ahí está. Vamos, vamos. Espérense, quiere jalar aquí. Vámonos, vámonos. Aquí es cuando aquí ya no aguantamos tanto. Aguanten, aguanten. Vamos a hacer así. A la izquierda, a la derecha. Aguanta. Aquí. Ok. Perfecto. Creo que voy a regresarme a base más que nada porque ya están ahí dos de daño. Y vamos a ver qué sigue. Ok. Me salté esto. Vamos a hacernos esto primero. Más que nada para que los niños aguanten más y mis compañeros tengan un poco de apoyo, ¿no? Aparte es el objeto más barato y pues así lo consigo más rápido. Ahí viene el equipo. Vamos a intentar ya entrar, ¿no? No van muy solos, pero bueno. Ya entraron, ya entraron sin apoyo, sin apoyo. Y aquí. Aquí. Vamos a ver si el equipo viene. Bien, bien, bien. Vamos a intentar atacar a los débiles. Bien. Otro stunazo. Bien. ¿Creen que no te vi? Aquí estás. Vamos a hacer ultimate, ultimate. Boom, boom, boom. Bien. Vamos a intentar detenerte aquí. Y se acabó. Uy, 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 uy. Perfecto. Muy bien, chicos. Con esto creo que ya la ganamos. Y sin... No, hombre. Es que... Tanta skin para nada. Con esto ya, chicos, ganamos la partida bastante bien. Y ya. Se acaba. Uy, papá. Uy, papá. Vamos a intentar ir recibiendo todo el daño nosotros para que nuestros amigos no sufran. Nos vamos. Stun. Stun. Perfecto. Lleguen los stuns. Perfecto. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que venga el Superman capaz y se anime y se aloca, ¿no? Ahí viene. No, deberíamos irnos. No veo la situación bastante factible para nosotros, sinceramente. Bueno, para mí tengo muy poca vida, pero pues... Haré lo que todo support tiene que hacer. Morir. Es nuestro trabajo, de hecho. Morir es un trabajo que no todos pueden hacer. Ahí está. Uy. Me tuve que sacrificar, lástima. Eso ya fue un error mío. Bueno, en lo que... No creo que esto termine ahorita, entonces en lo que... Regreso. O sea, voy a ponerle pausa hasta que vuelva a aparecer. No manches, ya perdimos. No es cierto. Vamos a darle. No ha pasado nada, de hecho. Vamos a ver si ya... Vamos a ver cuántas distancias llevamos. 23, por el amor de Dios. Casi alcanzando a peor. Vamos a ver si Valheim deja de junglear. Bien. Nosotros vamos a entrar nada más a hacer dañito, ¿no? Aquí está. Repartimos scuds. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Órale. Porque no, también te vamos a stuniar a ti, hija. Vamos, órale. Stun. Tú no te vas a mover. ¿Y tú? Tú muy bonito, pero... Órale, stunazo también. Sub 27. Por el amor de Dios, la asistencia. Ya me imagino. Oye, se siente bien ser support, ¿eh? Se siente chido. Siente escaportas más de lo normal. Uy, uy. Bueno, vamos a recibir daño. Tenemos suficiente vida. Y aparte me regenero con el objeto que tengo. Me regenero bastante vida. Más peor. Sí, aguantamos. Mira lo que aguanto de la torre. Por el amor de Dios. Ah, Dios mío. Ser Omar es divertido. Con tanto stun. Créanme que en las teamfights, en ligas profesionales, llevar Omar es una buena opción, sinceramente. Y a mí me agrada bastante Omar. Antes lo usaba cuando estaba en plato, pero lo dejé de usar porque hubo otros seres que me interesaron más. Pero ¿saben qué? Lo voy a menear, ¿eh? O sea, creo que es una buena aportación a las teamfights. Lo que tal vez no aporta daño. Pero, o sea, daño como tal, o sea, excesiva. Pero aporta lo que es una brutalidad de stun, ¿eh? Y eso te da bastante ventaja. Miren, quedamos en segundo lugar con una asistencia del 27. 27 asistencias. A ver. Sí, fuimos los que más tuvimos participación. Y los que más recibimos daño. Hicimos bien, ¿eh? Hicimos muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esta guía de Herbie de Omar. Luego de este video posiblemente grabe otra guía para que mañana tengan otro video. Y voy a intentar compensar lo más que pueda estos días con videos. Bueno, amigos, soy de Ateneo Games. Adiós.